Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir. Ya todos están enterados de los cambios que vamos a tener para esta nueva edición del Baila. Tenemos nuevo director, nuevos miembros del jurado, nuevos ritmos, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, desde hace 20 años que lideramos la pantalla. Y como si todo esto fuera poco, hemos experimentado un crecimiento sustancial en las últimas ediciones. Pero, ¿qué más podemos hacer? En esta temporada, el puesto de Kike Casanova está vacante. Las medidas ya están tomadas. A cada uno de ustedes se les hizo entregado un sobre. Dentro del mismo, encontrarán a los candidatos que ahora mismo se preparan para competir entre sí por el honor de conducir el programa más grande de la televisión. ¿Qué tipo de concurso? ¿Cómo que qué tipo de competencia? ¿De conductor? ¿De qué va a ser? ¿Qué tipo de competencia? Increíble señores, esta carrera es el preámbulo perfecto de todas las emociones que nos esperan en esta temporada del Baila. Así mismo se siente esa emoción, me imagino la adrenalina al escuchar esos motores y la adrenalina que debe sentir cada uno de los competidores. ¡Hola! ¡Aña! ¿Qué pasó? ¡A Emma! Atención, Patty está atravesando problemas mecánicos. ¿Qué problemas podría tener Patty? Nelson, yo creo que hay un problema de índole materno. Ponle un poco de alcohol por la pancita. Preparale un tecito de anís. ¿Vos sabés que este re cajón de pollito trajo abuela? Un millón de pollitos tenías que ir a ver. Buenas noches. Buenas noches, señores oficiales. ¿Autorización para este evento? ¿Eh? Sí, la encargada es la colorada. No, 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 no. Acá no está permitido ser ni un acto político. Que venga la colorada esa. Espera, espera, que no hay nada. Tengo que ver el problema acá. La pelirroja y yo soy la encargada acá. ¿Autorización para este evento? ¿Qué autorización? ¿Autorización para qué? Ustedes me están molestando acá. Por favor, si se pueden ir retirando. Por favor, porque me están molestando. ¿En serio le digo que son que me están ensuciando este lugar? ¿Cómo nos vamos a perderle? ¿De qué empata? Parece que la cumbia le acompaña a todos lados. Parece una disco ambulante eso. ¿Cómo nos vamos a perderle? ¿Cómo nos vamos a perderle? ¿De qué empata? ¿Cómo nos vamos a perderle? Casanova. Es pinci. Tanto tiempo. La carrera ya terminó. O sea, mejor dicho, tu carrera en el baila. Ya terminó. Asumilo. ¿Sí? La Junta ya decidió. Perdón, perdón. ¿Cómo que la Junta lo decidió? Que la Junta decide el futuro del baila. Que es el congreso de la nación. Bueno, en Casanova las cosas cambian. Yo te pido al menos una pica. ¿Por qué tendría que aceptarte? Una sola oportunidad. Y voy a enseñarte a no meterte en mi cabeza. Cuidado, Kike. Todo camino tiene un final. Quizá, pero hay que tener mucho cuidado para cruzar de una vereda a otra. Bueno, si es que ya no lo hicieron. ¡Bien, bien! ¡Bien! Pero qué gran. ¡Bien! Pero basta de chachara. A la pista. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿No? La Fanova... El Pinzi... Sos el mejor Nadie enciende la pista como vos Pero bueno, dale La gente te está esperando Dale, va Conductor ganador no se cambia Quique Buen programa Voy a encender la pista Voy a encender la pista